Buenos días. Vamos a proceder a comunicar los expedientes que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno. En primer lugar, expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda. El primero de ellos, que permite destinar 11 millones a nuevos proyectos empresariales en municipios mineros mediante dos fondos gestionados por Sodical, la Sociedad de Capital Riesgo, AD Capital Sodical, para constituir estos dos fondos bautizados como tierras mineras y que irán dirigidos específicamente a financiar nuevos proyectos empresariales en las cuencas carboníferas de Castilla y León. Lógicamente, enmarcado en este plan de dinamización económica de los municipios mineros, que se incorporan con la previsión de generar e inducir inversiones superiores, estos 11 millones de euros, se prevé que puedan llegar a inducir inversión privada de hasta 70 millones en 40 proyectos empresariales. Además de ello, se ha aprobado también una subvención de 2,5 millones de euros a Iberaval, en el marco de la colaboración habitual que mantiene la Junta con esta sociedad de garantía recíproca, también a través de la Agencia de Desarrollo Económico. Igualmente, la Consejería de Economía y Hacienda ha planteado una inversión también en las cuencas mineras, también vinculada a este plan de dinamización, en este caso en una de las actividades tractoras de la zona, como es la pista de la estación de esquí Valle La Ciana-Leita-Riegos, para generar mayor actividad en la comarca. Se trata de 3,5 millones de euros que van a contribuir, como digo, a la dinamización económica a través de esta atracción más de turismo que permitirá la generación de empleo y la atracción de personas al entorno. La Agencia de Innovación, Financiación e Internacional Empresarial ha recibido también hoy autorización para otorgar una subvención directa de 550.000 euros al Consejo Regional de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de Castilla y León, a fin de que desarrollen medidas dirigidas a la consolidación y crecimiento empresarial y para ejecutar programas de emprendimiento social y en el medio rural. Se ha aprobado también una subvención de 222.600 euros al Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León para organizar dos certámenes internacionales, las 82 Feria Internacional de Muestras y la 20 Feria Internacional de Turismo Interior. Se ha aprobado igualmente una subvención de 75.000 euros para promover la colaboración entre universidades y empresas. Se trata de una transferencia de conocimiento de la universidad hacia el sector empresarial en las universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. Por lo tanto, cada una de ellas recibirá una subvención de 18.750 euros desde la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha planteado para su aprobación en el Consejo de Gobierno cinco expedientes. El primero por el que se asignan más de cuatro millones de euros, exactamente cuatro millones doscientos veinte mil ciento veintiocho euros para la contratación de medios aéreos para la extinción de incendios forestales en el año 2017. Diez bases en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora, en las que trabajarán veintiséis cuadrillas especialistas elitransportadas, con un total de noventa y un integrantes como máximo y una disponibilidad de hasta doscientos catorce días al año. En este respecto, el consejero ha informado de que mañana mismo comparecerá en la sede parlamentaria para explicar lo que ha sido la campaña de incendios durante este año 2016. Asimismo, se han aprobado las medidas que permiten reforzar los objetivos de desarrollo sostenible y cambio climático, un conjunto de medidas prioritarias en esta materia que afectan tanto al funcionamiento de la Administración como a las políticas públicas que se van a desarrollar en el periodo 2016-2019. Entre ellas, destacar la implantación de sistemas de gestión ambiental de al menos cuarenta edificios de Castilla y León, el ahorro de hasta un 20% en el consumo energético y el impulso a las redes de calor con biomasa forestal. Se ha aprobado también una partida de 700.000 euros para realizar tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales en la comarca del Burgo de Osma, en Soria, y 240.000 euros para poder suministrar carburantes a los vehículos dependientes del Servicio de Medio Ambiente de la provincia de Valladolid. Asimismo, se ha acordado la venta de las acciones que tenía la Junta en la Sociedad Montes de las Navas, una vez que se han cumplido los objetivos fijados en la propia Constitución. La Consejería de Agricultura ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno la extinción de la Cámara Agraria Provincial de Palencia debido a la solicitud que han presentado la mayoría de los miembros de esta corporación, lo cual hace que se inicie la tramitación para la constitución de la comisión liquidadora que conducirá a la liquidación de los bienes, derechos y obligaciones de la Cámara Agraria Provincial de Palencia, como digo, solicitada por la mayoría de los miembros que la constituyen. La Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno cuatro expedientes. El primero de ellos, una inversión superior a los dos millones de euros para la adquisición de desfibriladores y electrodos para el Hospital Clínico de Valladolid. El segundo de ellos supone la asignación de 726.000 euros para el Sistema Integrado de Contratación, Compras y Logísticas de la Gerencia Regional de Salud, el Sistema Saturno. El tercero son 604.000 euros para mejorar la información de las UCI de cinco hospitales del Sistema Público de Salud. Es muy importante, toda vez, que va a permitir una conexión directa en lo que es un anillo de información y atención a pacientes crónicos, garantizando la conexión en las unidades de cuidados intensivos entre los hospitales de referencia y provinciales y los hospitales comarcales correspondientes. De hecho, hace referencia esta implantación a los complejos asistenciales universitarios de León y Salamanca y Santos Reyes de Aranda, Santiago Apóstol y Miranda de Ebro y el Hospital del Bierzo. Como digo, 604.758 euros. Asimismo, la Consejería de Sanidad ha planteado destinar 50.000 euros a la investigación de los cánceres hereditarios poco frecuentes, subvención directa a la Universidad de Salamanca con el fin de apoyar y fomentar este estudio en patologías oncológicas. La Consejería de Educación ha presentado tres expedientes para su aprobación con el Consejo de Gobierno, dos de ellos vinculados a lo que son inversiones en diferentes centros educativos y el tercero para la actividad de dos institutos en municipios rurales. El primero, la educación, aprueba más de 4,6 millones de euros destinados al Plan de Inversiones Sociales Prioritarias 2016-2012 en las Universidades de Burgos con 1.135.593 euros, la Universidad de León 800.000 euros, la Universidad de Salamanca 1.100.000 euros y la Universidad de Valladolid 1.600.000 euros, 55.164.429 euros, perdón, 4.635.593 euros en este expediente. El segundo de ellos es la aprobación de la subvención de 770.000 euros para la construcción de la segunda fase del campus de la Universidad de Valladolid en Segovia, enmarcada también en este Plan de Inversiones Prioritarias. Se trata de poder avanzar en el edificio que contendrá las aulas específicas, despachos y un salón de actos con 400 plazas, entre otros espacios. Además, el consejero de Educación ha propuesto también la aprobación de un gasto de 1,3 millones de euros para financiar la actividad de los institutos de Muga de Sallago y Medina de Pomar durante el curso 2016-2017. Muga de Sallago recibirá 705.201 euros y Medina de Pomar 661.847. Finalmente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado para su aprobación una subvención de 258.000 euros para renovar parte del equipamiento de dos residencias de personas mayores, una en Miranda de Ebro y la otra en Ponferrada, la residencia de Ponferrada. Estos han sido todos los temas que se han abordado en el Consejo de Gobierno para su aprobación y que han sido aprobados en esta misma mañana. Y ahora quedamos a su disposición para cuantas cuestiones tengan que plantear. Sí, con la extinción de la Cámara Agraria de Palencia, no sé si nos podía comentar cuántas cámaras quedan a día de hoy. En este momento han solicitado su extinción, están ya en diferentes procesos, la Cámara Agraria de Segovia, la de Salamanca y la de Palencia. Las cámaras agrarias, como bien saben, en la propia ley agraria quedan prácticamente sin competencias y, por lo tanto, son ellas las que están solicitando la eliminación del propio órgano. Es cierto que en ninguna comunidad autónoma existe ya esta figura, que en su momento tuvo relevancia y tenía funciones importantes. Hoy por hoy, las juntas agropecuarias locales y las propias unidades administrativas de la Junta de Castilla y León, los servicios territoriales, están haciendo esas funciones y, por lo tanto, lógicamente se va procediendo a la extinción paulatina en la medida en que se viene solicitando por los propios miembros. A mí me gustaría que valorase el acuerdo del Ministerio de Fomento de aprobar provisionalmente el trazado de la A11 entre Quintanilla, de Arriba y Tudela por más de 130 millones de euros. ¿El acuerdo? El acuerdo del Ministerio de Fomento, que ha aprobado provisionalmente el trazado de la A11 entre Quintanilla, de Arriba y Tudela de Duero por más de 130 millones en la autovía de la A11. En definitiva, son 130 millones y era una de las demandas de la Junta de Castilla y León. No tengo aquí exactamente los datos de ese acuerdo. Todo lo que sean inversiones en Castilla y León, todo lo que sean inversiones en las que, además, venimos demandando que realmente se constituyan en nuestra comunidad autónoma y que permitan mayor accesibilidad, desplazamiento y seguridad para los ciudadanos, serán bien recibidas, como no puede ser de otro modo. Gracias. 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 Sobre el primer acuerdo, no me queda muy claro. Cuando habla de 40 proyectos empresariales, no sé si es que hay 40 proyectos empresariales ya que se han ofrecido para actuar en esta línea, si son un cálculo con el dinero lo que se puede afrontar. Y si esto se ha aprobado hoy, no sé, ¿en qué se concreta este acuerdo? Se concreta en que hay financiación expresa para apoyar a aquellas empresas que quieran instalarse en las zonas establecidas en el plan de dinamización de las comarcas mineras. Es un apoyo desde la sociedad pública Sodical. Saben que Sodical apoya tanto desde el punto de vista de la participación activa como socio capitalista en algunas ocasiones, como capital riesgo, como actividad que va a impulsar y ayudar a aquellas empresas que quieran iniciar actividad en estas zonas a contar con una mayor liquidez en este momento. Por lo tanto, es un impulso. Por eso realmente se prevé, por los datos que obran en poder de Sodical y de las empresas que hasta ahora mismo se vienen apoyando, que aproximadamente podamos estar hablando de 40 proyectos, al menos 40 proyectos empresariales y que su repercusión puede llegar a generar actividad económica por valor de esos 70 millones de euros. Son las estimaciones con las que se trabaja de media en esta entidad. Pero, no, no, no. En este momento se pone a disposición de todas aquellas empresas que quieran sumarse. Lógicamente, va en el marco de la lanzadera financiera porque es el modelo del que nos hemos dotado. Lo que hacemos es avalar o impulsar de algún modo, de una forma más decidida el que haya facilidades para aquellas empresas que se quieran implantar en estas zonas. ¿Qué estimaciones, dado que hablamos de estimaciones? Bueno, dependerá del tipo de empresa, del tipo de servicio que presten y, por lo tanto, de la necesidad de mano de obra que se requiera. No se requiere lo mismo en un tipo de actividad industrial que en otro tipo de actividad industrial. Por lo tanto, habrá que esperar a ver los proyectos que se presentan. De momento, ya estas empresas que se vayan presentando tienen la garantía de que pueden contar con estos 11 millones de euros desde la Sociedad de Capital Riesgo de ADE, que es UDICAL. Esto viene a incidir un poco en las reuniones que se están manteniendo esta mañana en Madrid entre Pilar del Almo y Nadal y de Guindos y el señor Herrera. ¿Sabe algo de cómo van esas reuniones? Bueno, la reunión está empezando al mismo tiempo que la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Lo que creo que a estas alturas ya nadie duda es que el presidente Herrera será absolutamente contundente en la defensa de los intereses de la comunidad autónoma y absolutamente leal con la situación de España, como siempre ha sido. Y así va a ser. El planteamiento del presidente Herrera va directamente vinculado con la defensa de los intereses de Castilla y León de nuestra minería, teniendo en cuenta que ya en el año 2010 el Partido Socialista firmó el cierre de la minería y que en este momento nos movemos en el entorno de un acuerdo marco 2013-2018 del que se derivan determinadas actuaciones que el presidente pondrá esta mañana encima de la mesa y hablará con el ministro en funciones que hoy tiene las competencias en esta materia del ministro de Guindos. Lógicamente, el tema de las centrales eléctricas y la preocupación por el cumplimiento de la normativa de la Directiva Europea de Emisiones y el anuncio del posible cierre de Compostilla activó, especialmente, incluso estando el Gobierno en funciones, que el presidente Herrera solicitara esta reunión con el ministro Guindos. Hoy se está procediendo, esperaremos a las conclusiones de la reunión, como no puede ser de otro modo, pero lo que sí sabemos es que el presidente ha solicitado que se active este acuerdo marco de actuaciones para la minería del carbón 2003-2017, en el que le recuerdo que, entre otras cosas, se establece esa fijación de un objetivo de al menos 7,5% del carbón autóctono dentro del mix energético del otro tipo de productos que se puedan consumir y utilizar para la generación de energía. En el mismo marco, se hablará y se establece la necesidad de facilitar inversiones a las empresas eléctricas, precisamente para que puedan acometer las adecuaciones que le permitan utilizar el carbón autóctono y cumplir lo que es la directiva de emisiones contaminantes de emisiones industriales. Y poner en marcha la ayuda adicional ya autorizada por la Unión Europea a España dentro de ese plan de cierre, esos 10 euros por tonelada, que serán, sin duda, lo que de aquí al 2018 puedan permitir competir mejor al carbón nacional con el carbón de importación. Lógicamente, se hablará también, como no puede ser de otro modo, de establecer esa bonificación en el impuesto especial al carbón para el carbón europeo utilizado en la generación eléctrica en España. Esto permitiría mantener parte de la actividad y del empleo en nuestras empresas mineras y en las cuencas donde se encuentran. Y lo que parece inminente es que se va a firmar el convenio marco para la reestructuración de las cuencas mineras. Este es el marco general que va a permitir desarrollar al menos 28 proyectos específicos, 28 convenios específicos posteriores para poner en marcha medidas de inversión, medidas de reestructuración, medidas de rehabilitación. Entre ellas, nada más y nada menos que la restauración de la mina interior de la hollera vasco-leonesa, algo por lo que, como bien saben, venimos peleando y venimos insistiendo para que se active este convenio marco que después habilitará la posibilidad de firmar los convenios específicos. Estamos hablando de 28 proyectos, estamos hablando de 152 millones de euros dentro de este convenio para la reestructuración de las cuencas mineras. Y, en paralelo, seguimos trabajando, como hemos visto con los expedientes que se han aprobado hoy, en ese plan de dinamización de las cuencas mineras propio de Castilla y León. Somos la única comunidad autónoma que ha planteado estas medidas alternativas de forma organizada y con un consenso prácticamente absoluto con los ayuntamientos afectados. Por lo tanto, medidas importantes para poder mantener la actividad de las cuencas mineras en ese marco general que ya estaba dibujado desde el año 2010, que hoy se tratarán por parte del presidente de la Junta de Castilla y León y del ministro de Guindos, y que, lógicamente, ellos serán quienes, las personas que están allí, comenten las conclusiones de la reunión, que, lógicamente, no podemos avanzar. Pero sí, y en paralelo a esta insistencia, a esta defensa de los intereses de Castilla y León, este plan de dinamización, dotado con más de 20 millones de euros, que permitirá avanzar tanto en empleo como en nuevas iniciativas empresariales y en mecanismos de formación y apoyo a la búsqueda de alternativas a la minería. ¿La Junta siente que el Gobierno escucha estas reivindicaciones o las ha escuchado? Porque son demandas desde hace cuatro años, aprobadas también en las Cortes por unanimidad y presentadas también al Gobierno en este periodo. No sé si se ha llegado a una situación límite. La Junta está trabajando, seguirá trabajando, y hoy mismo hay una reunión entre los máximos responsables, el ministro de Guindos y el presidente de la Junta de Castilla y León. Y en esta primera reunión se está firmando ya el convenio marco para la reestructuración de las cuencas mineras. Lógicamente, seguiremos insistiendo en la defensa de los intereses de Castilla y León, como no puede ser de otro modo, pero creo que precisamente esta reunión solicitada por el presidente Herrera y que hoy se está produciendo es un hecho cierto. Esperemos a las conclusiones de la reunión para hacer juicios de valor. No sé si nos puede confirmar si mañana existe una reunión entre representantes del Gobierno regional y representantes también de los gobiernos de Galicia y de Madrid. Y si realmente se va a constituir algún frente en defensa, no sé si de la unidad territorial del país, o un poco cuál es el objetivo de esa nueva reunión. Sí. Mañana se va a proceder a una reunión, como tantas reuniones que hay, de los convenios bilaterales en los que se venía trabajando. Mañana específicamente la reunión se va a producir por parte de máximos responsables de las comunidades autónomas de Galicia, de Madrid y de Castilla y León, de todas las comunidades autónomas de la zona oeste, a impulsar el eje económico, de desarrollo cultural, de desarrollo educativo, a profundizar en toda la mejora de la atención a los ciudadanos, que es de lo que se trata. Castilla y León, lo veíamos hace una semana, precisamente, siempre ha querido contar y colaborar con las comunidades autónomas con las que podamos compartir inquietudes siempre en defensa de la mejor atención a los ciudadanos. Es un paso más en estos convenios. Podemos hablar de convenios de tercera generación o de la tercera generación de convenios. Es cierto que hay un hecho diferencial en este momento. La alta velocidad va de Madrid a Galicia. Podemos aprovecharla, debemos aprovecharla y vamos a trabajar para optimizar todos los recursos que, entre las tres comunidades autónomas, podamos poner a disposición de los ciudadanos para mejorar la calidad de vida y mejorar todos aquellos aspectos en los que podamos estar de acuerdo y coincidamos ambas comunidades autónomas. Hace un par días, las organizaciones agrarias expresaban su temor a que se bloqueen, debido al cierre presupuestario, que se bloqueen ayudas. ¿Os puede decir si va a haber ayudas bloqueadas? No, en este momento se están pagando las líneas de ayudas sistemáticamente. Se seguirán pagando. Lo que suponía el cierre del presupuesto es una priorización de los pagos. Se están pagando las líneas de agricultura. En este momento se activan nuevos pagos. Y la próxima semana, mañana tendremos posiblemente los datos más ciertos, la próxima semana, y creo que vamos a ser de las pocas comunidades autónomas, sino la única, que realizará los pagos de la PAC, el anticipo de los pagos de la PAC a los agricultores y ganaderos. Por lo tanto, el cierre de cuentas no va a afectar en este sentido a los pagos de los agricultores. Yo quería preguntarle qué opina de las declaraciones de la presidenta de la patronal de Valladolid, asegurando que en el tema la UCI las cosas se han hecho mal y que, además, las amenazas más o menos veladas hacia la propietaria Lactalis por parte de las administraciones, pues que han sido al final contraproducentes. Realmente, lo que le puedo decir respecto a la UCI es lo mismo en lo que hemos venido insistiendo hasta el momento. La última reunión de la Fundación Anclaje se planteó a la empresa el que sigan trabajando en la venta de la factoría, que nos mantengan informados sobre las acciones que van a llevar a cabo en base a este compromiso, que no se pida un precio que pueda ser irracional, porque eso perjudicaría las posibilidades de venta y disminuiría las posibilidades de venta y que, en el caso de la venta, se tenga en cuenta la opción de que aquellos trabajadores que han sido desplazados a otras empresas, a otras factorías de la propia Lactalis, puedan volver a la actividad en la fábrica de Castilla y León, además de que, nuevamente, se abran a vender a un competidor, a alguien del sector lácteo. El anclaje no ha recibido aún la respuesta, por lo tanto, no vamos a juzgar antes de conocer. El planteamiento de anclaje está hecho a la UCI. Lo que sí que le puedo decir es que cualquier relación e interlocución que se tenga con la empresa va a seguir estando en el marco de la Fundación Anclaje, que es donde está establecido a través del diálogo social y es el mecanismo que tiene la Junta de Castilla y León para abordar este tipo de situaciones. Seguimos trabajando en los términos en los que habíamos planteado, vuelta a insistir en que sea un competidor, que se facilite la venta, que, en la medida de lo posible, se apoye a los trabajadores que puedan volver a su actividad a Valladolid. Un par de cuestiones. Una sobre esto. ¿No le parece suficiente respuesta al desmantelamiento de las instalaciones para ver un poco cuál es la voluntad de la empresa, por un lado? Y, por otro lado, en la polémica, vamos, no polémica, sino disputa que se ha abierto entre la Universidad de Salamanca y el Ministerio del Interior sobre la formación en la Escuela de Policía. Yo no sé de qué lado está la Junta. Si apoya las reivindicaciones de la Universidad de Salamanca o entiende que el Ministerio se replantee quién ofrece la formación en Ávila. Son dos preguntas diferentes. Sobre el Actalis, creo que más firme y contundente de lo que ha sido la Junta de Castilla y León no se puede llegar a ser. Hemos actuado a todos los niveles, incluso en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, seguimos sin entender que se desmantela y que se cierre una empresa competitiva y que podía tener actividad. La discesión de la empresa estaba tomada. Lo que se ha conseguido es un buen plan social para los trabajadores y la opción de venta mantenida hasta el cierre total de la factoría. Se está produciendo lo que estaba previsto en el plan de cierre y la liquidación en el mes de diciembre. Por lo tanto, los trabajadores que consiguieron ese plan social y firmaron ese plan social se está llevando a cabo y fueron ellos, legítimamente, quienes lo tuvieron que aceptar, porque así era. Y, por otro lado, el seguir insistiendo en que la fábrica mantenga actividad industrial y empleo en la provincia de Valladolid. Con un competidor o con un no competidor, en la medida que sea, facilitar la venta para que Lactalis, ya no está en Valladolid, sea otra empresa la que genere actividad económica y genere empleo en la misma planta. Y respecto a la situación de la Escuela de Policía de Ávila, lo que le puedo decir es que durante más de 30 años la Universidad de Salamanca ha llevado a cabo la formación, la vinculación directa en esta formación con la Escuela de Policía de Ávila. Consideramos que, además, estamos hablando de una universidad de referencia. Lo que procede es buscar una estabilidad, un proceso administrativo diferente al concurso anual que permita dar una garantía y una relación estable a la Universidad de Salamanca con la formación de la Escuela de Policía, que es, por otro lado, lo que se ha hecho con los otros cuatro centros que dependen del Ministerio del Interior, tanto para los tres ejércitos como para la Guardia Civil. Por lo tanto, pensamos que es razonable que se busque esa estabilidad, habida cuenta de que estamos hablando de una universidad pública de referencia en nuestra comunidad autónoma, como es la Universidad de Salamanca. No se trata de posicionamientos en ningún caso, sino de buscar una vía administrativa a algo que es lógico y razonable. ¿Es posible todavía que se busque esa estabilidad con la Universidad de Salamanca? Hay varias opciones. Por un lado, se están trabajando y se ha puesto encima de la mesa en las otras cuatro escuelas que tiene el Ministerio del Interior, o bien vía convenio a largo plazo o convenio indefinido, o bien con una inscripción como centro de formación directamente con la Universidad de Salamanca. Cualquiera de las dos opciones puede ser viable, o el convenio, o la inscripción permanente de esta formación a la Universidad de Salamanca. Tras ir al Consejo de Gobierno, estaba declarando Francisco Correa en la audiencia y hablaba sobre su relación con Merino y también estaba hablando sobre las relaciones que mantenía en Castilla y León. No sé si les preocupa a ustedes o cómo están siguiendo este juicio. Mire, respecto a este tema, yo creo que lo fundamental es que haya respeto absoluto por las actuaciones y decisiones judiciales. Estamos hablando, además, de un caso que en este momento está celebrando juicio oral, por lo tanto, más respeto, aun si cabe, cuando se está celebrando ahora en estos momentos el juicio oral. La forma más seria de mostrar ese respeto en ningún caso va a ser especular, sino esperar a ver lo que conoce el tribunal y lo que decide el tribunal. No caben especulaciones en este sentido. Desde luego, tampoco podemos tratar de anticipar ni de sustituir lo que solo es competencia del tribunal. Quien tiene que acusar, pues debe acusar, la acusación debe acusar. Los acusados deberán ejercer el derecho a defenderse y el tribunal, pues que juzgue y que decida. Eso es lo que se debe producir. La Junta de Castilla y León, desde luego, les puedo asegurar que tiene absoluta tranquilidad en este caso. Absoluta tranquilidad porque, aun siendo cierto, que hubo una persona que hace 20 años estuvo y tuvo responsabilidad.